La guerra del Magedon Levanten sus manos lo que saben que es la guerra del Magedon La guerra del Magedon En el Apocalipsis se habla en esta cita Dice ahí que La guerra del Magedon Cuando esto suceda Cuidado Va a ser nación contra nación Y toda la cosa se va a poner tremenda Va a haber fuego encendido Mandió el fuego consumidor ¿Se da cuenta? El es fuego consumidor Así que prepárese Acepte a Cristo Tenga a Jesús en su corazón Y deje que el Señor haga la obra Deje que Jesucristo Empiece a ministrar en su vida Y que bueno que a usted le gusta el fútbol ¿Cuánto le gusta el fútbol aquí? Lo que le gusta el fútbol Porque a todos le gusta el fútbol Bueno, pues mire que Como le gusta el fútbol El Señor trajo este ministerio cristiano A la ciudad hace 16 años Este ministerio empezó en la ciudad El Paso 1996 Empezó Y hasta ahorita Llevamos 16 años Trabajando aquí en los campos de fútbol Predicando el evangelio Y llevando la palabra de Dios Y muchos Se han convertido Muchos han aceptado a Cristo Y muchos de los que han estado aquí Ya son pastores algunos Y otros son evangelistas Para la gloria del Señor Dios bendiga a cada uno de sus hermanos Cada uno de los que han caminado con él Y han dado Han entregado su vida al Señor Y hoy son ministros de Dios A ver Así que Vamos ahora A gozarnos Todo lo que nos ven A través de Youtube ¿Verdad? Todo esto Programación que estamos soltando En Internet Esto ha sido también Le quiero compartir Que ha sido una bendición Para el ministerio Financio Cali Porque está siendo reconocido De muchas partes Ya Ya estamos llegando a Europa Estamos llegando a los países Latinoamericanos Ya a través del Internet Y también tenemos una programación Que soltamos Todos los domingos Desde las 3 de la tarde Hasta las 3 o 4 de la mañana Eh Está el programa de Krishna Sokalis Juventud para Cristo Ascendando a todas las almas para el Señor Y Dios nos ha dado También almas por allá ¿Verdad? Así que Seguimos trabajando también En satélite Como también estamos trabajando Ahora la Youtube Estamos trabajando ahora La Internet Para que usted se vea allí Eh Hoy este programa Está grabando Mira ahí está la cámara Está grabando todo este asunto Va a salir a Youtube ¿Verdad? Eh Muestro hermano Juven Rey Que es el encargado De llevar todo este asunto El video A Del Ministerio A la Internet Y nuestro hermano que viene De Ciudad Juárez ¿Cuánto Se gozan con eso? Amén Amén ¿Cuánto se gozan? Preguntan Pueblo de Dios Amén Somos el pueblo del Señor Amén Un pueblo que grita Un pueblo que no se queda callado Amén Pueblo de Dios Amén Gloria a Jesús Amén 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 Amén